Al maestro Ramón Castillo Barrientos, quien es el director general del COSICIEF. Tenemos con nosotros también al doctor Paldomero Alvarán López, quien es miembro de la Comisión Técnica de Educación del COSICIEF. Y también nos honra con su presencia la doctora María Ramos Escamilla, quien es nuestra conferencista magistral del día de hoy.